Hola, mi amigo, Pedro Náez, de Baja Machos, y estoy saliendo a todo el mundo, hacia Argentina, hacia Francia, pero para todos lados. No vamos a contar todos los que vienen de Colombia, también para aquel lado. Y la que va a ser muy bien. Así es, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Me voy, me voy, me voy, y un día regresar, verás que con el tiempo podés irme a olvidar. Me voy, me voy, me voy, y un día regresar, verás que con el tiempo podés irme a olvidar. La culpa que se pone, la autonomía es, si no me toco las cosas, entonces me tienes. Y tú las queremos, sin consideración, que es jugar con tiempo al amor. Al gato y al amor, un gato y su amor, al gato y al pastor, sin consideración. Al gato y al pastor, un gato y al pastor, sin consideración. Así, mi amigo, si no, 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 no. Me voy, me voy, me voy, y un día regresar. Me das que por el tiempo de ti olvidaré, me voy a irme a irme a irme a irme a regresar. Me das que por el tiempo de ti olvidaré, la culpa es el dolor de mi alma como un viaje. Seguí con la cinta y se te pierdes, me lo pasé, sin consideración. Me desplazó el tiempo a la vida, al gato ya rato, me tocabas con mi amor. Al gato ya rato, sin consideración, al gato ya rato, me tocabas con mi amor. Al gato ya rato, sin consideración, al gato ya rato, me tocabas con mi amor. Al gato ya rato, un gato ya rato, me tocabas con mi amor. Al gato ya rato, sin consideración, al gato ya rato, un gato ya rato, me tocabas con mi amor. Al gato ya rato, sin consideración, al gato ya rato, me tocabas con mi amor. Al gato ya rato, me tocabas con mi amor. Al gato ya rato, sinцуcumumu. Al gato ya rato, sin vindecuencia, al gato ya rato, me tocabas con mi amor. de nuestro México lindo y querido y en aquellos tiempos surgieron 11 hombres, 11 valientes que se tiraron a la aventura e hicieron una agrupación llamada Banda Machos de esos 11 valientes todavía quedan 7 7 aquí en Banda Machos de los originales de Banda Machos se los voy a presentar rápidamente para que no se quede con duda